Hola azmánicos, bienvenidos a Azma Games ¿Qué tal? Bienvenidos, un nuevo domingo aquí a Azma Games Tenemos sección unboxing Después de que la semana pasada tuviéramos un análisis de Nintendo 64 ¿De acuerdo? En la sección historia de las consolas Dicho enlace lo pondré por aquí, ¿vale? Para que le echéis un vistazo si no lo habéis visto Y bueno, vamos a empezar, si os parece, con el unboxing Son juegos que he comprado en game, ¿de acuerdo? La verdad es que he tenido bastante suerte Son tres juegos, ¿vale? Uno para... Bueno, son de diferente plataforma, ¿de acuerdo? Uno de cada uno Bien, empezamos, vamos a empezar por ejemplo por este de aquí, ¿vale? Bueno, no es fácil encontrar estos juegos, ¿de acuerdo? En primer lugar tenemos God of War Collection, ¿de acuerdo? La primera, ¿por qué? Porque incluye el 1 y el 2 Bueno, luego hay otra, que incluye los dos juegos que salieron para PSP, ¿de acuerdo? Bueno, este en concreto, vamos a acercarlo un poco a... A ver si se ve ahí, no sé menos, ¿vale? Bueno, realmente el primer... El principal aliciente, ¿no? Que me... Que me ha llamado a adquirirlo Bueno, es que incluye el 1 y el 2 Para jugarlos en PS3 Y que además, ¿vale? Permite, bueno, pues tener la saga God of War en PS3 Lo cual, bueno, pues es sensacional para tenerlo ordenado Tener todos los juegos de la misma saga En una consola Y... Y bueno, la verdad es que está bastante bien Tiene ligeras mejoras, ¿de acuerdo? Con respecto a las versiones de PS2 Este es el interior Bueno El manual y el disco El manual, bueno, pues la verdad es que es bastante pequeñito Tendrá, pues no sé 5 o 6 hojas, más o menos Sí Y me gustaría enseñar Esto de aquí, ¿de acuerdo? Es la trasera de la carátula A ver si consigo que se vea bien Ahí, ¿vale? Tenéis a Kratos Espera, por este lado ¿Cuál? Ahí tenéis a Kratos Bueno, pues en la acción ¿De acuerdo? Buscando pelea Y... Bueno, la verdad es que es una... Es una buena oportunidad De disfrutar de dos grandes juegos de PS2 Y... Y bueno En PS3 la verdad es que... Está bien Está bastante bien, ¿no? Con... Como he dicho, con ligeras mejoras Bien El siguiente título Es... Bueno, pues para Xbox 360 Es un juego que también salió en PS3 ¿Vale? Pero bueno Prefiero quizás esa versión Se trata de Portal 2 Bueno, es un juego desarrollado por Valve ¿De acuerdo? Bueno, pues tiene la peculiaridad La característica Que tenemos que utilizar portales Para ir avanzando en el juego Y ir superando diferentes pruebas Y bueno, la verdad es que la historia De... De este título Bueno, pues considero que está... Que está bastante bien Tiene también humor ¿De acuerdo? Bueno, pues por parte de Valve Un humor un poco raro ¿Vale? Pero bueno Al fin y al cabo Divertido Y bueno La primera parte También salió En... Si no me equivoco En las dos plataformas En un especie de pack ¿No? Incluyendo más juegos Ese sí que no lo he visto ¿De acuerdo? Si lo encuentro Pues intentaré conseguirlo Pero de momento Ya tengo la... La segunda parte ¿Vale? Bueno, este manual Está a color ¿De acuerdo? Vamos a sacarlo Si os parece Porque aquí ¿De acuerdo? La primera... La... Realmente la única imagen Que hay en este manual Es esta de aquí Muestra el escenario de juego Bueno Es decir La pantalla Y bueno Pues va indicando Los elementos A los que tenemos que prestar Más atención ¿De acuerdo? Es un juego En primera persona Pero yo creo que Bueno Pues que todos Deberíais dar una Una oportunidad A este juego Porque la verdad es que Es sensacional No hay muchos como este De hecho creo que De este tipo Es el único Bien Y ahora vamos con el Tercer juego ¿Vale? Se trata de un juego De una plataforma De Nintendo ¿Vale? Y aquí lo tenemos ¿De acuerdo? De Nintendo DS Se trata de Dragon Quest 9 A ver si me deja Ahí Vale Me acercamos un poco más Ahí lo tenéis ¿Vale? Como ya sabéis Bueno Pues es una entrega De la saga Dragon Quest Una saga Bueno pues Muy importante Para Square Enix Junto con Final Fantasy Pero yo creo que esta Por lo menos en Japón Tiene más éxito Que Final Fantasy No Por lo menos Tiene más seguidores Que las a Final Fantasy Bueno Aquí tenéis el interior ¿De acuerdo? El cartucho Esta parte Y aquí tenemos El manual Bueno Entre otros Documentos Y demás Vamos a sacar el manual Vale Esto es muy gracioso ¿De acuerdo? La parte de atrás A ver si consigo Que se vea ¿Vale? Realmente Es No recuerdo ahora el nombre ¿Vale? Pero es el El personaje principal O La mascota principal De este De este juego ¿Vale? Y bueno El manual Es bastante gordito ¿De acuerdo? Aunque es cierto que Está en español Y en portugués ¿De acuerdo? Bueno Yo calculo que sea Vamos a ver Son Unas 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 37 Hojas Está bastante bien ¿De acuerdo? 37 hojas La verdad que es sensacional Y vamos a ver si encuentro Alguna parte para Para enseñaros A ver Unas Interesante Bueno Pues por ejemplo Por ejemplo La primera ¿No? Donde muestra El argumento Vamos a ver Ahí 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 Se muestra El mapa Está Está muy bien Y bueno Para que veáis Que está A color Por ejemplo Esta hoja Bueno Bueno Estas dos hojas Bueno Pues es un juego Bueno Vamos a ver Esta es una saga La que Realmente No he jugado Nunca Este va a ser El primer juego Al que Al que juegue Bueno Con excepción De Dragon Quest Monster Juego que ya mostré Aquí En un unboxing Pero me refiero Ya de la De la saga numerada De Dragon Quest Probablemente Sea el primero Al que Al que juegue Bueno Y esto ha sido El unboxing Vamos a ver Si puedo Colocar Este así De pie Bueno Este no se mantiene Pero bueno Lo sujeto así Para que Para que Les echéis Un vistazo Y me digáis Con que juego Os quedaríais Bueno Es complicado Pero yo Sinceramente Me quedaría Con Portal 2 Sinceramente Es un juego Que Que para mi Bueno No es que Tenga Mucha rejugabilidad Pero Bueno También es un Gran juego Bueno Quizás un Tapado De la De la generación ¿Vale? Ponerme en comentarios El juego Que hayáis elegido Y bueno Nos vemos En el próximo Vídeo De acuerdo Será el próximo Domingo Y tendremos Un análisis Perteneciente A la sección Historia de las consolas No dejéis de jugar Y no dejéis De vivir Yo No No Gracias por ver el video.